El partido difícil, ellos se vienen aclimatando bastante tiempo, así que tienen la misión de hacer valer todo eso y seguramente se van a brindar al máximo y va a ser un partido bastante complicado. En Achumani avizoran un compromiso difícil y por esa razón César Farías pondrá lo mejor que tiene en su plantel. Seguramente van a salir a plantear un partido de igual a igual, como dicen la victoria no mal les sirve a ellos, así que la presión estaría más parte de ellos, se van a brindar al máximo, entonces como digo va a ser un partido bastante complicado donde tenemos que estar concentrados en todas las líneas y bueno manejar la pelota según lo sabemos hacer. El medio campo estaría comandado por Castro, Guayar y Cardoso. Nosotros vamos a jugar un partido aparte, sabemos que hemos logrado un resultado importante allá, pero aquí queremos hacer nuestra labor, pero como digo siempre nosotros tenemos que estar organizados y concentrados en nuestras líneas, que sea quien sea el delantero, si estamos bastante ordenados tácticamente se les va a hacer muy difícil a ellos, así que como dices queremos mantener el arco en cero y bueno lograr la victoria. Si es que se llega a la instancia de los penales, el tarijeño prefiere no ejecutar. La verdad que no soy mucho de patear, pero si me toca seguramente lo voy a hacer de buena manera, bueno esperemos no llegar a esas instancias, este equipo tiene jugadores de gran categoría que tienen una seguridad máxima a la hora de ejecutar el penal, tienen toda la confianza de los compañeros. Por ahora no piensan en el rival que puedan enfrentar en semifinales. Queremos ganar mañana y estar tranquilos, después ya seguramente veremos quien es el posterior rival y bueno lo analizaremos de la mejor manera. Vamos a analizar también lo que van a ser los otros partidos, siempre estamos pendientes de lo que pase en nuestra liga, así que como digo por ahora nosotros estamos concentrados en lo que va a ser nuestro partido. En el ataque, gracias señor gestor, ahí tenemos la cancha, atención, ¿no? Como en tapagol, en la portería Daniel Baca, en la defensa Maximiliano Ortiz, Carcelet, Martelli, Marvin Bejarano. En el medio sector, acá el cambio, ¿no? Diego Guayar siempre va al medio como marca, Diego Guayar va al medio, entonces sería Raúl Castro, Diego Guayar y Rudy Cardoso, ¿no? El cambio de posición nada más, Castro iría por derecha, Guayar al medio, adelante, Ibargüen, Escobar, Yasmán y Campos. Aunque Novoa podría ir en lugar de Ibargüen, pero no me molesta esta alineación, puede ser la que presente César Parías. Recalco, Baca, Ortiz, Carcelet, Martelli y Bejarano, al medio Castro, Guayar, Cardoso, adelante, Campos, Escobar y Ibargüen. El programa Luceno que presente Die Strongets, el gualdinegro para este partido frente a Oriente Petrolero.